Ánimo y trabajo por la comunidad son las palabras con las que se describe don Carlos Augusto Velázquez Osorio, el ganador del concurso Ciudadano Ejemplar en el marco del Encuentro Ciudadano del Municipio de Huática. Fui escogido por las comunidades como el mejor ciudadano ejemplar del municipio de Huática, contando de que en Huática hay miles de ciudadanos ejemplares, al igual que las honorables damas ejemplares, también es mucho el personal bueno que tiene Huática como ejemplo. Don César es exconcejal del municipio, presidente de Juntas de Acción Comunal en repetidas ocasiones y actualmente se desempeña como presidente de Asojuntas, además de ser ecologista y ambientalista, labores que lo llevaron a ganarse el título de Ciudadano Ejemplar. César Augusto Velázquez es presidente de mi persona, soy presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal, manejamos también lo de la parte ambiental aquí en el municipio con muchos compañeros, soy agricultor y siempre hacemos, digamos, parte de lo que es el desarrollo de nuestro municipio, en lo que tiene que ver con los convites, con las mingas, con las reuniones para el avance de nuestro municipio. Fueron 173 votos los que lo hicieron acreedor del mencionado título, reflejo de su trabajo por y con la comunidad hace más de 20 años.